Bienvenidos a un nuevo video, los mejores burros de Hermosillo Sonora. ¿Qué onda? ¿Todos nos aventamos un burro? ¿Me estás diciendo? Ni más. ¿Qué más de eso, güey? Sí, sí. ¡Ay, viejo! Algo bien, ganarse. Vamos a exponer la especialidad de la casa, mi gente. Oye, está muy bueno eso. Mira, ¿qué tal, amigos? Algo bello. Hola, amigos, bienvenidos a un nuevo video. Mi gente, nos encontramos en los ya catalogados como los mejores burros de Hermosillo Sonora, en Los González Burros Percerones. Algo bien. Así que vamos a probar el burro con el cual ellos se hicieron, pues ahora sí que famosos por tener el mejor burro de la ciudad. Así que, vénganse. Vámonos. Sí. Mí gente, aquí tenemos el menú. Un menú bastante extenso, ¿eh? Déjenme decirles, aquí está, está algo bien. Miren, clásico, el original, el abobado, campechano, el patriota. Bueno, tienen sus propios ahora sí que burros, pero nosotros venimos por ahí. Y bueno, miren, de hecho, aquí está encerrado el González, como el mejor burro de la ciudad. Así que, venimos sobre ese, así que ese nos lo vamos a pedir. Ahorita que vengan y nos tomen la bordeña. Perfecto. Bueno, me vas a traer un González grande, porfa. Con todo. Me lo puedes traer entero y ya después le partimos. Claro. Sí. Algo de beber. Coca. Una coca por favor. La coca regular que tenemos es el trésimo. Está bien. Sí, está perfecto. Sean dos. Vete por las cocas. Ahora sí, vamos a esperar y si quieren ver la preparación, no se vayan. Vamos a esperar. Tomate para tirar para arriba. A muchos gustos, Alejandro. Aquí andamos. A ver qué tal. A ver qué tal nos sale. Sí, 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 sí. Ya la típica pregunta, ¿dónde vas a poder decir, Rafa? Date. Date. Digo, 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 digo. Digo, 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 digo. De julio a la fecha. De julio a la fecha. Son tres sucursales, ¿verdad? Dos. Dos. Una del Soli y esta la de... Una del Soli, entre Navarrete y Colosio, y esta aquí en la 5 de mayo, y sigue la ruina. Perfecto. Oye, hermano, y cuéntame del premio, güey. ¿Qué pedo? Lo organizó Viactiva, ¿no? Viactiva, ajá. El concurso. El concurso es parte del municipio. Ajá. Lo organizaron en septiembre del 2023, el 24 de septiembre, allá en la plaza, ¿no? Ok. Y había varios concursantes. Simón. Todos muy buenos. El Percherón, ¿sabes cómo es? Sí. Aquí en Hermosillo, el Percherón, todos son muy buenos. Exacto. Y entonces nos lanzamos. Hubo jueces, calificaron el tercero, el segundo y el primer lugar, y gracias a Dios nos ganamos el primer lugar. Cinco ganas, hermano. Eran grandes competidores todos, pero pues... ¿Y este año va a haber otro? ¿Me estabas contando? Sí, va a haber otro. Ok. ¿En las mismas fechas de septiembre? Yo creo que sí. Ok. O sea, no sé bien en qué fechas, pero yo creo que por ahí. Y me comentabas que este año vas a participar, pero con otro, ¿no? Con otro burro, con el que ganamos el año pasado fue con el González. Con el González. Y este año vamos a participar con el Patriota, se llamó. Y lo inventamos el Patriota el 16 de septiembre. Ok. Antes del Perchefest, pero no estaba en el menú todavía, pues, ¿no? No, y aparte, no sé, como que lanzarte por algo nuevo. Así es. A lo mejor ya que lo traes practicadito, ya. Y aquí ya lo tenemos bien practicadito. Sí, está. Está bien bueno, los dos están muy buenos, ¿no? Pues ojalá que ganemos, ¿no? Así es, ojalá. Así es, estamos listos. Y voy a aprovechar para que ese día, el día que sea, no sé qué día sea, si el año pasado fueron 15 puestos de burros percherones, que vengan 30, pues, somos como 30 o 35 personas que tienen negocio de burros. Pero yo que hasta más. Que vengan todos, porque está muy suave la dinámica y además nos divertimos todos. Oye, tú solo te estás poniendo la sola al cuello, ¿eh? Porque le estás metiendo competencia ahí. Yo creo que todos, todos los percherones nos hemos apoyado y todos, todos somos amigos, pues, ¿no? O sea, todos somos amigos. Oye, pero con el río de que te ganen, güey. Pues sí, claro. La neta, la neta. Pues ojalá y no. Yo, yo, para ser sincero, vine a Proa y González y nada, dije, no, güey. Ese va a ser, va a ser mi favorito de banda. Y de hecho, desde ese día, no como percher. Ay, ahorita te voy a vamos a servir tres para que te toque. Oye, ¿qué onda? Todos nos aventamos un burro, me estás diciendo. Sí, ah, lo quiero, voy a aprovechar para rendarte en tu red social, porque trae una dinámica de retos. Ok. Y quiero retarte para que hagas tu propio burro percherón. Ok, en otra ocasión, ¿no? En esta ocasión. En esta ocasión, ahorita mismo. Ahorita mismo, después de que comas. Sí, ¿va? Me jalo. Me jalo. Perfecto. Así que vamos a ver cómo preparan al González, nos lo vamos a trincar y después vamos a hacer una majanada ahí nosotros. No, 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 va a ser bueno, va a ser. Hermano, muchas gracias, güey. Vale. Aquí seguimos en los González Percherones. Vea. ¿Qué onda? ¡Hunda tu madre! ¡Ay, ay, ay! ¿Por eso? Muchas gracias. ¿Qué te vas a comer, chaparrito? ¡Ja, ja, ja! Hombre, papá. Pues ni modo, güey. ¿Le entramos de uno o qué? Bueno, para la gente que nos dé aquí, amigos, de Hormosillo, de Sonora, un burro percherón se come así, mi gente. Se va desvistiendo poco a poco. Es lo que yo digo. Yendo aquí. Yendo acá. Pero nunca desvistiéndolo por completo. Lo siento. Lo siento. Lo siento. Y vean, aquí están algunos. Creo que es salsita verde. Aderezo, chipotle. La típica salsa de cualquier burro percherón. Antes los burros percherón solamente eran esta salsa y la media crema. Es de chipotle, mijo. Sí. Pero fíjense. Los González se han caracterizado por este aderezo, niños. Este aderezo es de habanero con... Ay, güey. No me acuerdo con qué perro. Ay, pende... Venga. Habanero con ranch, mi gente. Se quede lista. Bueno, vamos a prepararlo. Para que vean lo clásico, ¿no? Salsita. Hoy está picocita la de habanero, ¿eh? Pero está deliciosa. Ahorita la probamos. ¡Un balazo! La lazo. ¡Má, córmina! Ay, perdón. ¡Gelmans, Gelmans, Gelmans! ¡Qué brutos, güey! ¡Muy, güey! ¡Muy, güey! ¡Muy, güey! ¿Te manchito no la has echado? No, yo no, güey. ¿Tú no lo has echado? No, yo no, güey. ¡Burro percherón! Vamos a darle. Algo bien. No, güey. No, güey. No, güey. que rico uno que pero que perra delicto vamos a ponerle de y habanero con ranch que poco de producto me veo no hay pedo no hombre no bueno definitivamente por algo se ganaron es algo delicioso es algo es algo es algo es algo es algo es algo aderezo chipotle hay 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 de Shelavelab que es el habanero no, pero el habanero pero creo que no si esa a ver vamos a ver que tal saludos esta bien bueno nomas pide otro ay wey no mames te vas a acabar cabrón le doy 10 cometas de Dios no neta aprobado por el planeta Arlequín no 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 es nomás nomás de ahí le vamos a poner la la carnita yo no le voy a poner una no para que para que vean y luego le vas a poner lo que tú quieras en este caso cebollita vamos a poner tocino picadito bien macizo chilito güerito carnal adobada adobadita el oro verde pero no tanto porque está caro tenemos un arbolero acá atrás canalito por eso no te molestifique soy un chocito el que te encanta del que le encanta dice a ti güer yo qué mira ya después de eso vamos a hablar el pañal así lo vamos a hablar así y luego le vamos a hacer traca la magia traca matraca matraca miren nomás viejo es que esto no le echamos nada le echamos un poquito y aquí como yo pues este es para miguelito viejo bueno vamos a sacar la tortilla mira ahora sí mira lo limpiar aquí aquí me salte todo oh bueno vamos a limpiar todo quejue hay 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 con saña, con saña, todo con saña también que me caiga yo no? poquita esta dejando todo para no batallar algo bello yo pienso que con eso vas a tener mas que suficiente asi me gusta que me hagan toda la chamba arrozarena arrozarena ahora si, mandil ya esta todo adelante mandil, me dijiste mandilono mandil es mandilono si es, si es no mas que la juega este vato aqui esta el tocinito a huevo, cocino largo como la que te encanta me encanta, tortilla ya esta doblecito ya te la sabes, no pero sin tortilla ah sin tortilla lo vas a hacer sin tortilla a ver wey ok con lechuga porque estamos a dieta se dobla no? si yo te pongo la mayonesa la mayonesa vamonos al medio no? quesos queso babas queso fly otro 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 ay te encanta el lácteo vea a ti que barba se ve que te encanta el lácteo vea si, otro 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 que es mas ay golosa golosa ahora si eso me gustaba a ver la carne 10 mil 10 mil 10 mil y con que? con la mano? con la mano antes que le encargue harina echarle otra echarle otra generoso 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 echarle otra una mas una mas para no dejar con eso despachamos bien a la torre carnalito tu solo te vas a comer eso? no espérame voy a meter toda la colonia eso es todo que mas le vamos a echar? abobada? le echamos abobada asi mira 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 carnalito mira mira esto para que lo necesitamos mira algo bello carnalito mira tocino es tocino ese? si que mas hizo? el que te gusta el largo papá el largo papá sin hueso tocino sin hueso que paso con el Sergio? asi no llevamos ya lo llevamos? asi no llevamos cebollita melisa mira carnal aqui para que? ven mas con estilo es muy burroso con la mano que va ven mas no echarle no ah el que te encanta si se le encanta ay ay papá chitorra 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 chile verde chile verde vamos a echarle de oro ricky ricon o ricky martin ahi esta ahi me veo alright y ahora ay el oro verde el oro verde y echale aunque se enoje el patrone ay 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 pues alla esta el como se llaman? 9 hectareas de aguacate 9 hectareas son las que tenemos aca atras esta buena 9? no no miento son 7 7 7 hectareas 7 pues ya te acabaste el don si porque ya las 12 estas ya se acabaron a ver we no abusando hacemos esto ay we ya se rompio no hay pedo? ahi pues ya hay pedo pues tu dime wey yo no se wey tu eres el experta no hay pedo tu eres el experta ahora pues quieres que te ayude doblarlo? si wey si alright primero la primera doblada y ya el primer doblada eso no lo editamos si wey mira ok y aqui mira como es? como es? como es? pero dime como pero dime como chistoso ay viejo algo viejo ay el sello 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 ahora lo de ahi yo te ayudo ay mero uno dos ahi esta uno para arriba ay algo bien y luego? se pasa la plancha no? bien que tal amigos? algo bello algo bien lo dejamos dorar tantito no? si si de la plancha un huevo aqui lo vamos a dejar dorar un ratito algo bien cierro eh ya ves que no salio tan mal wey como pensabas eh tu no me tenias fe jajaja vamos a proceder a enrollar a envolver ah osea realmente aqui se le da la forma wey o bueno tu lo modificaste ya wey jajaja 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 mira carnalito ahi esta aqui la famosa nalgadita mira una dos tres ya lloro ahi esta aqui lo voy a parar y si no llora? le damos otra ándele cabrón jajaja ándese orale ahi esta papá eh que tal? a ver ustedes no se avientan es mas yo tengo alguien que no se avienta uno igual el adelante romando la pajilla no traigo tres tenis tienes que venir te reto cabrón a que vengas y te hagas tu propio burrito a ver si es cierto eh? de cual cuero sale mas correo? a ver de que cuero sale mas correo? sabes exacto como dijo aqui mi compa si porque te escuchas wey jajaja asi que ya sabes adrian aqui en los gonzales te estan esperando eh wey el reto ya esta hecho ahi esta mi gente pues aqui esta nuestro burrito oye mía me salio muy caeroso a la mas ay 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 como te encanta caeroso oye yo pien que no le iba a cuajar wey pero si aqui no salio entonces vamos a mismo procedimiento mi gente desvestimos desvestimos son a tabamada aqui en los gonzales la neta son bien a tabamada se han putado bien chingon con nosotros mi gente vamos a vamos a bueno no asi como viene de fabrica primero vamos a ver que pedo ajnil madame copa que andas haciendo papa vas a entrar a competir con ese vamos a exponer la especialidad de la casa la calidad de los productos son otro pedo a ver Richie que tal me quedo el burrito vamos a desvestirlo como dices tu se escucha muy erótico esa frase primero la vamos a probar así al natural a la nati se le viene el tocino aquí no? si porque le pusimos tocino en tías que parece al Gonzalo tiene razón la calidad la calidad de los productos creo que hace la diferencia en los Gonzalo otro pedo la neta pues vamos a comer machine nos dejamos con un Tile Labs de Shellap ya por favor ya no we que tal te parece mi burro? muy bueno muy bueno ya voy a poner mi puesto de burro se va a llamar Los Vales oigan te pues la verdad muy 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 rico si no han tenido la oportunidad de probar los burros de los Gonzales neta se los recomiendo machine el burro que pedimos nosotros es el grande ese vale ciento noventa pero creo que con uno tienes o sea literal con ese basta y sobra e incluso si eres de boca chiquita pídete el mediano incluso hasta el chico entonces vale la pena mi gente de verdad vengan a Los Gonzales digan que vienen a nuestra parte para que los atiendan bien algo bien algo bien mi gente recuerden que a mi me pueden encontrar en todas las redes sociales como XLM Lab en todas y cada una de ellas gracias por quedarse hasta el final de este video y comenten que les parecieron los burros mi gente si los conocían si no los conocían cuáles se les hacen mejores o o o si han venido más bien aquí a Los Gonzales y han probado esta deliciosura del del burro Gonzales el que ganó el premio así que pues nada mi gente gracias a todos pasen pues un bonito día noche fin de semana lo que sea y recuerden siempre vivir una vida sin limitaciones vámonos